Bueno gente, agárrense bien de los huevos porque hoy les voy a traer una clase de la M4 que va muy, pero que muy bien en Warzone, obviamente con una rica win que me dice Pero antes de todo le quisiera mencionar pues que armas quisieran que les traiga en Warzone, antes de que metan las otras armas A ver si me faltó una clase, a ver si me faltó alguna arma, obviamente sé que me faltó pero de las mejores porque por ejemplo la SCAR es muy mala Y por más que haga la mejor clase, o sea, no va a matar muchos realmente porque es mala y bueno, deben de buffearla Supongo que las buffearán en esta temporada, ojalá y la buffen la verdad, porque es un arma que tiene un muy buen potencial Así que si quieren una clase me lo dejan en los comentarios Y bueno, ahora sí, vamos con la clase, aquí te la voy a mostrar La llevo aquí en el número 6, llevo el silenciador monolítico, llevo también el cañón de M16 ¿Por qué? Para que nos dé una mayor precisión, velocidad de las balas y control de retroceso Más por el control que otra cosa porque realmente se mueve un poquito la M4 Aquí llevamos la empuñadura delantera de comando para que nos dé un mayor control de retroceso horizontal También llevamos la mira holográfica de cuerpos de combate que va muy muy bien Con la mira de punto azul, no la tengo todavía pero con la mira de punto azul va a ser una belleza este arma Aquí llevo el cargador de 60 balas que no se puede quedar obviamente Y aquí llevamos este rica MP5 con silenciador monolítico integrado Empuñadura delantera del mercenario, cargador de 45 balas Aquí llevo la empuñadura de engomado y por último el láser D5 MW También llevamos pasos ligeros, SSO de medios y amplificador para cambiar de arma mucho, pero mucho más rápido Y como siempre, bueno no siempre, pero llevamos la termita en esta ocasión Y el sensor de latidos Así que chicos, ahora mismo lo dejaré con una rica win que me hice con esta clase Y sin nada más que decir ¡Dentro gameplay! Así te pones tú No puedes decir nada Yo voy a ir a trabajar No puedes decir nada, así te pones tú Y yo, y Feria, mamá, ¿dónde está? Invisible Qué pedo Tish, ¿cómo has estado? Todo bien, broma Qué bueno ¿Tú te acuerdas de mí? Sí, claro Él sueña todos los días contigo ¡Nada! Eh, amenazado, nada, uno cayendo aquí No mami Mucho grupo invisible a la verga El grupo invisible El grupo invisible El grupo invisible A la derecha que no le respondo a ningún discurso No, yo no tengo arma Yo tengo un SKS, loco Y una car ¿Dónde está? ¿A ver qué? ¿Ah, está repartida? Sí ¿Buena? Tengo como una hora Mateado a quien me coche Voy por mi cargador, ¿ventes? ¿Dónde están el agente, loco? Enmenazado Enmenazado Que vengan, que vengan También que los mata a todos Oye, oye Miguel Cuando tiene los poderes activos Oye, oye Miguel Oye, déjenmelo todo a mí Déjenmelo todo a mí Déjenme, Miguel Es verdad, él dijo eso Te subo 1 Tish Te subo 1 Tish La que venga ¿Qué hace aquí? ¡Cachazo! Ahí dijo ¡Ah, la verga, cabrón! ¿Tenemos para la clase? ¿Quién tiró de ese? Ahí otro, sí. Viene un carro. ¡Voy tumba, voy tumba! Este está bien jodido, bro. ¡Entra de frente! Ven, con tu arma. Ven, con tu arma. Yo la cogí ya. ¡Diablo! Pero como él sabía que yo salía por ahí. Cúbrame, por favor. Voy a meterle encebio, voy a meterle encebio. ¡Tengo ahí! ¡Oye, mi hijo! ¡Hack, loco! ¡Di que hacker! ¡Ay, Dios mío, esta gente! Caja de placa aquí. ¡Camión, camión, camión, camión! ¡El de escudo, lo de grané, loco! ¡Tú más no, Miguel! 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 ¡Entra! ¡Pero Miguel, no hable, no! ¡Qué hable! ¡Es que adelante, loco, también! ¡Está hablando, adelante! ¡Está hablando, güey! ¡No lo escucho! ¡What the fuck! ¡No lo escucho! ¡What the fuck! ¡No lo escucho! ¡No, no, no! ¡Está así el disco! ¡Tiene como problema, loco! ¡Esperate, déjame decir los arreglos! ¡No, no tengo bala, loco! ¡Dame salirme! ¡Habla, Miguel! ¡Habla! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Este está bugeado, loco! ¡Tienes bala de Nike, pero estoy ahí! ¡Yo sí, toma! ¡Yo tengo de Nike, pero dame de fusil de asalto, ¿quién tiene? ¡Cuatro balas tengo! ¡Yo dejo! ¡Logrado! ¡Cómprámoslo aquí! ¡U.O.V. enemigo encima! ¡Y este pobre de bala! ¡Cada! ¡Están apuntando! ¡Todo o nada! ¡Pero no va a haber! ¡Míralo ahí! ¡Un objetivo! ¡Aquí! ¡De arriba! ¡Me está dando por la... ¡Qué! 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 ¡Frema! ¡Qué! ¡Mátalo a todos! ¡Tú eres el dios! ¡Dale, Trish! ¡Dale, que te fué! Voy con los hackeos bajitos, loco. Traigo bajito. Traigo bajito en line bot, dice. Sí. Bueno, yo me voy a mi bebé aquí. Solo lo traigo a 99. ¡Qué, el diablo! Me peinan, no sabes de dónde. ¡Puedo fallar una bala de 60, dice! ¡Todo bien, moco! ¡Todo bien! ¡Mira, mira, mira! Tengo un P.K.M. Tengo un P.K.M . Tengo un P.K.M. Tengo un P.K.M. Tengo un P.K.M. Dice el Miguel tiene un P.K.M. Internet de 200 megas, un monitor de 144 Hz. No, no, no vio, vete, sí, vio. Sí. ¿Ten un solo o fue? Yo no sé cuándo mató a ti, no sé. Yo maté a uno y lo rematé. Sí, yo le caí. Vete, remátalo, vete, remátalo. Que hay un gulaco por aquí. Hay otro y otro. Márcalo, márcalo. Estoy para allá también. Ya, bueno, bueno. Me dio la dos kill a mí. Sí, desgraciado. Me veo con el PKM cuando iba. No lo va ahí, pero la dejen. Yo tengo un muchacho. El va para la tienda, loco, el va para la tienda a comprar. Se me ha buscado, por favor. Deja que me de Latinoamérica. ¿Qué fue eso? Un carrito que chocaste, un motor. Ahí está ahí, ahí está ahí. Que lo vieron, eh. Ahí está uno. El diablo. No hay nada más. Sí, una vacuna y está ahí. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Qué es lo que se ha estudiado. Está arriba. Ahí no te pare, no te paras, Miguel. Él está arriba de ese edificio. A ver si yo entro. Agárame. Agárame. Agárame ahí. A ver, Efraín, a ver. Ya, lo que me puso lentísimo. Puerto aquí, muerto aquí. Atención, UAV sin combustible. Vamos a poder reportar. ¿Miguel compra edific? Sí, pero no. Ya no sé quién lo compró. Cuida, Miguel, que ese tipo está esperando ahí, loco. Está por la escalera, por ahí. Atrás de la puerta está ahí, ya sé. Lo malo es que yo no llego allá. Vamos, Miguel. Lo desplacé, lo desplacé. Pero el de aquí a ese... Bueno, bueno. Ese brinquito me se llevó la vida, loco. ¡Eh, no tengo aquí, coño! ¡Eh! Ya. Un perna olorado, eh. ¡Ay, no tengo aquí! ¡Vamos! ¡Esto lo veo aquí arriba, está aquí arriba! ¡Ah! Está ahí arriba, bien, está. ¡No! ¡Aquí arriba en el segundo piso, loco! Voy a intentar subir aquí arriba a ver si lo puedo matar. Este va a otro día aplatao. Venga, matan a ti. ¿Pero cómo es que me mata, loco? Vuelta aquí abajo. Me están disparando del frente, Miguel. Me tiró para acá. ¿Puedo tirarlo? De lejos me están tirando, Miguel. Voy a tener que tirar para abajo. Y lo... Yo, 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 yo le voy a ti. Hay uno donde te hice y uno, donde te hice y uno todavía, ¿eh? Pérez de arriba. Vete que era no, loco. Miguel está como FK, loco. ¿Y si tiene copeta, loco? Yo no tengo vaina de copeta. Él no tiene copeta, él tiene de la... Yo lo voy a cagar ahora en el helicóptero. Ya, llegaré en el helicóptero y yo voy por abajo. Ahora sí. ¿Le tiró, Zero? ¿Le tiró? De la mía, de la mía. Arriba en mí, arriba en mí. Hay dinero ahí. Sí, 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 sí. No. Yo no, yo voy a cagar. Eh, venga, un minuto. Déjame coger para acá. Mira, ¿qué tal la casa de los chinos? Eso es como una casa china. Como un restaurante chino. Mira, desplomaron a uno ahí. Ey, a mí no, loco. Yo no tengo esa pelea. Ahora sí estoy. Mira uno ahí, Miguel. ¿Qué esplacado este? Ahí hay gente, Miguel. Y es que... De atrás, loco, detrás. ¿Qué me dio? Del edificio detrás, creo, ¿eh? No, ya, ya. Estoy muerto yo. Con la fan, loco. ¿Y ese tipo, loco? ¿Qué era eso? Bueno. ¿Buena? Me dio el paro, lo voy atrás. Quienes el lugar. Quienes el lugar. Quienes el lugar. Eh... El lugar. El lugar. Coño, yo voy a pedir el gulag ahora por culpa de mí. Yo iba a pedir el lugar. Creo que tengo Miguel. El lugar. El lugar. Ay, Dios mío. ¿Qué esplacado? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? en verde, donde marqué en verde los niños murieron aquí levantamos nosotros para aquí para aquí pero llevan allá hay 3 están allá ah no hay gente aquí estoy diciendo que hay gente vengan donde están ellos ahí adelante en verde y allá en el bosque hay un grupo aquí hay gente arriba creo ok que no hay nadie que no hay nadie al lado del otro lado que te dieron te tiraron el ataque están cruzando están cruzando adelante ustedes por ahí adelante está ahí adelante ustedes él está arriba loco yo lo escuché arriba yo vi uno abajo cruciendo aquí delante de mí está ahí ha batido muerto este está ante mí se te va ahí que el dijo nada dijo bueno la verdad revivieron al fondo hay que comprar cosas voy a comprar kit loco llegamos a eso querés vivir los otros están en campo abierto esto es lo que están acá arriba con el de la espalda está bien canning con el de la espalda la espalda la espalda es que se fué se fue se fue hay otro lo por arriba lo por arriba aquí 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 el frente mío lo va a revivir loco en izquierda por ahí aquí los dos tengo ahí el equipo tengo enfrente si tienen nada de pello ella viaja en la montaña aquí atrás ya están en camino no me gustaría que me llegaran por el espacio no veo ahí tú si yo voy para el rodeado por atrás si no vinian por la baja por la carretera también si vamos a buscar para si no lo malo que se explotó el camión y me dio las dos kills por eso me ha dado a uno cruzando la calle corto nos quedan 8 3 kills pensé que era un culac que sabe lo que compré un ataque alguien no ataque de procesión si y este tiene dinero no se ve un gudá si yo no coge la montaña no 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 no